¡Gracias por ver el video! Muy juntos, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista al 12, por dentro hace correr el 1, más abierto el 3 y el 15, entre ambos el 5 y el 6, descontado de los primeros metros, el 12, pequeña ventaja sobre el número 13, abrigo a tablas el 1, el pescuezo queda el 8, a la cabeza el 5, un cuerpo el 14, más atrás el 4, el 10, el 16, a dos cuerpos y medio lo hacen el 11, el 12, el 13, el 9, el 7, el 15, el 6, cierra la marcha el 8, enfrentan ahora la demarcación de los 1.100, el 1 y el 12 luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, pequeña ventaja para el 1, este precede por cuerpo y medio el 5, abierto lo hace el 8, más abierto el 13, por dentro el 4, más atrás el 14, a varios cuerpos queda el 16, el 10 y el 2, a 4 largos el 13, el 9, el 11 y el 7, enfrentan ahora la demarcación de los 800, 1 y 12 continúan luchando cabeza a cabeza, a dos cuerpos lo hace el número 4, este precede por cuerpo y medio el 8, por fuera lo hace el número 14 que gana terreno, a dos cuerpos queda el 8, el 13, el 16, por dentro el 2 que gana terreno, mitad de codo, 12, 1, 1, 12 continúan luchando, a tres largos el 4, el 5 por fuera el 14, se viene arrimando nuevamente el competidor número 8, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 1, el 12, el 12 con el 1, cabeza a cabeza, no se sacan ventajas, más atrás el 4 y el 8, a descuenta los últimos 350, el 12 por fuera, el 1 por dentro, insiste desde el fondo el 4, descuenta los últimos 200, el 12 y el 1, el 1 con el 12 en un final incierto, pequeña ventaja para el número 12, más atrás el 4 y el 2, 120 metros finales, el 12 ahora les tira, ventajas al 2 que busca el segundo lugar, al 1 por dentro, el 4 entre ambos, pocos metros para el disco, el 12 mantiene ventajas apreciables, sobre el 12, el 1, el 4, el 5, el 3, el 11 cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.